Hola a todos y bienvenidos otro día más al canal, espero que estéis súper bien en el vídeo de hoy voy a hablar de 5 cosas que no puedes dejar de hacer en Roma he hecho ya muchos vídeos sobre esta ciudad porque bueno creo que soy una enamorada de Roma me encanta esta ciudad, si no habéis visto los demás vídeos os los dejo en la cajita de información y bueno es una ciudad que yo creo que si visitáis Italia no os la podéis perder y sobre todo si tenéis la oportunidad de viajar aunque viváis lejos no lo dudéis y venid a Roma porque pienso que es una ciudad que hay que ver, hay que visitar por lo menos una vez en la vida y nada la primera cosa que no os podéis perder si visitáis Roma, que no podéis dejar de hacer es tirar, yo creo que todo el mundo la conoce, esta tradición, esta costumbre pero bueno por si acaso es tirar una moneda en la Fontana de Trevi, la Fontana de Trevi es la fuente más famosa y más bonita de Roma la verdad que es impresionante, impacta la primera vez que la ves, es súper bonita y se llama Trevie porque tres significa tres y vie, vía, o sea calles y entonces deriva de tres calles porque se encuentra en el punto de encuentro entre tres calles, por eso se llama Fontana de Trevi es súper bonita, no la podéis perder y bueno la costumbre es, hay un mito pues que dice que si tiras una moneda en la Fontana de Trevi volverás a Roma pero tenéis que hacerlo de una determinada manera, tenéis que poneros de espaldas a la fuente imaginaos que ahí detrás está la fuente ¿vale? y tenéis que tirar una moneda así, bueno más o menos así tener cuidado a no echársela a otra persona que esté ahí detrás y bueno pues si la tiráis se supone que el mito dice que si tiráis esta moneda volveréis a Roma, no sé si es verdad o no, sí que es verdad que yo he tirado la moneda y he vuelto a Roma pero bueno no tiene por qué, es verdad, pero por si acaso pues yo lo haría y esto pues es una cosa graciosa que tenéis que hacer si visitáis Roma y sobre todo pues tenéis que haceros un vídeo o una foto tirando la moneda en la Fontana de Trevi como dato curioso dicen que se recoge un millón de euros todos los años la verdad que sí que me lo creo, no sé si un millón pero vamos bastante dinero porque imaginaos toda la gente que visita Roma durante todo el año y toda la gente que arroja dinero a la fuente otra cosa que no podéis dejar de hacer en Roma es visitar el Coliseo y sentiros un gladiador porque bueno este coliseo es el monumento yo creo icónico de Roma, es el más famoso de Roma, todo el mundo lo conoce y además lo habréis visto millones de veces en un montón de películas porque hay un montón de películas de gladiadores, de romanos inspiradas en el Coliseo así que bueno tenéis que verlo con vuestros propios ojos y ver lo impactante que es porque solo dentro, una vez que entráis, no se ve igual si no entras o si lo habéis visto en la película tenéis que entrar y ver lo impactante que es y sentiros un gladiador, ¿vale? además es súper impactante porque bueno han pasado millones de años, todavía está como súper nuevo y aparte de eso imaginaos que es que hasta lo inundaban, lo llenaban de agua y hacían como no sé si peleas pero bueno hacían algo que metían como barcos dentro, o sea imaginaos eso en esa época porque han pasado ya millones y millones de años es súper curioso y yo creo que es una cosa que no os podéis perder si visitáis Roma otra cosa que no puedes dejar de hacer en Roma es pasear por las orillas del río Tiber al atardecer es una experiencia súper bonita porque bueno en las orillas de este río o que se dice Tiber en italiano pues hay muchísimos puentes súper bonitos pero bueno lo mejor son las vistas hasta el Castel Sant'Angelo o Castel San Angelo creo que se dice en español, que bueno que es un castillo que hay que visitar pero si vais por el río pues son unas vistas impresionantes, es precioso, por la noche también está muy bien no solo al atardecer y bueno además es una cosa que podéis hacer gratis así que qué mejor que hacer una cosa gratis y que es así de bonita es impresionante las vistas que vais a ver, o sea vais a ir caminando por el río Tiber vais a ver un montón de edificios preciosos porque Roma es así, todos los edificios son bonitos, son antiguos, etc pero bueno las vistas hasta el Castel Sant'Angelo son preciosas y bueno que es una cosa que no podéis dejar de hacer en Roma otra cosa que tampoco podéis dejar de hacer en Roma es tomaros algo en el barrio Trastevere este barrio pues es como digamos particular porque tiene calles estrechas, suelos empedrados es como las típicas calles que nos imaginamos de Roma con la ropa tendida, no sé cómo explicarlo pero bueno es súper bonito y aparte si lo visitáis os vais a enamorar todavía más de Roma otra cosa que no puedes dejar de hacer en Roma es asombrarte bajo la Capilla Sistina es uno de los tesoros del Vaticano, de Italia y del mundo yo creo es precioso, es impresionante, la verdad que no es lo mismo verlo en foto o verlo en vídeo que estar allí directamente que verlo en vivo, es impresionante aunque no os guste el arte, aunque no sepáis nada, aunque no os interese mucho visitarlo porque la verdad que es impresionante verlo y además pensar como en esa época lo dibujaron, o sea es que lo pintaron, es increíble, precioso y no podéis dejar de hacerlo y nada pues estas son las 5 cosas que yo creo que no podéis dejar de hacer si visitáis Roma espero que os haya gustado el vídeo, si habéis visitado Roma y pensáis que hay otras cosas que no se pueden dejar de hacer si se visita esa ciudad pues dejármelo en los comentarios y nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo, no os olvidéis de darle un like gigante y nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!